Ingredientes. Nada, un poco de azúcar para el caramelo. Aquí, leche condensada, la miel, el quesito, los huevos y leche. Y luego vamos a acompañar con unas fresas con vinagre. Todo muy rico, muy fácil y de muy poco trabajo. Lo primero, marcha al horno. Horno lo tengo a 200 grados, vamos a bajar a 165-170 más o menos. Vamos, teniendo eso en marcha, nos vamos a poner manos a la obra para hacer el caramelo. Vamos a hacer, pues no sé, unas 3-4 cucharadas de azúcar. Vamos a poner 4. El azúcar lo vamos a mojar con un poquito de agua. Ahí, un poco mojado, sin más. Y le vamos a echar un poco de ácido. El ácido puede ser en forma de unas gotitas de limón o unas gotitas de vinagre. Ponemos los huevos enteros, que caigan. Mezclamos bien, con una varilla. Batimos y luego vamos a ir incorporando el resto de ingredientes. Ponemos así, huevitos dentro. Y ahora esto simplemente mezclamos. Batimos bien, bien, bien. Y ahora vamos añadiendo el resto de ingredientes. El queso. El queso, siempre tenerlo antes de mezclar aquí, un rato fuera del frigorífico. En el frigorífico ya sabéis que se nos mantiene muy bien, está ideal, pero si está muy frío le cuesta mezclarse. Entonces es interesante que esté, pues eso, un poquito a temperatura ambiente para que se pueda mezclar mejor. Si no, tendremos que estar un poquito más de rato batiendo, sin más. Bueno, el caramelo ya va, poco a poco le queda nada. Entonces voy a bajar un poco la temperatura. Ya tiene, ya veis en estas sartenes que no se pega nada, es una gozada. Aparto aquí un poco, dejo que se le vayan las burbujas, sigue tomando color porque tiene mucho calor dentro y esto es suficiente. Echamos ahí. En este caramelo que tengo aquí, en este, ya veis como sigue burbujeando, este de la sartén, pues aquí lo que vamos a hacer va a ser introducir las fresas. Ahí. Eso es. Le damos así un toquecito, ponemos al fuego otra vez y vamos a echar un chorro de vinagre. A ver. Exacto. Así. Ponemos un chorrito. Chorrito, ¿eh? Y esto vamos a dejar que tome un hervor, ahí, al calor y ya lo apartaremos. Y este caramelo lo hacemos así. Eso es. Apago el fuego. Y esto ya lo aparto. Y esto ya lo aparto. Echamos aquí todo. Y esto ahora con el calor que tiene, la fresa terminará de hacerse. Y aquí, la leche condensada. Vamos a poner, pues, unos 300 gramos de leche condensada. Ahí. Ponemos esto dentro. Y mezclamos. Vamos a ponerle una cucharada colmada hermosa de miel. El horno me acaba de pitar que ya está, ¿eh? Y aquí, listo. Ponemos dentro. Así. Seguimos mezclando. Y ahora, ya por último, le vamos a añadir la leche. Aquí al flan no hemos puesto dentro de lo que es esta crema de flan nada de azúcar, ¿eh? Ya tiene suficiente dulzor con todo lo que le hemos puesto, con todos los ingredientes. Entonces, esto mezclamos bien. Ponemos en lo que es la flanera que ya el caramelo se ha quedado aquí durito, enfriado. Ya veis que no se tarda nada. Ponemos todo dentro. Ahora vamos a poner aquí un poquito de agua, ¿eh? Porque lo vamos a hacer al baño María. Metemos esto dentro con mucho cuidado, así. Y cerramos la puerta. Un buen plato hondo, porque va a soltar caramelo. Y con la mano bien limpia, vamos presionando hacia abajo. Así. Las paredes, barremos todo para abajo y al centro. Bajo, centro. Ahí. Bien presionado. Movemos. Y ahora ya ponemos y vuelta. Mirad. Esto es un magnífico flan. Mirad el centro cómo está, ¿eh? Bueno, ponemos unas fresas y a la mesa. Bueno, ponemos unas fresas y a la mesa. Gracias por ver el video.